¡Es de lucha combatida! ¡Es de lucha combatida! ¡Es de lucha combatida! ¡Es de lucha combatida! ¡Hay que cumplir! ¡Hay que estudiar! ¡Aquí él fue eso! ¡Ey el inspirational fue eso! ¡Ey el Kong sí que fue eso! ¡Ey el independent fue eso! ¡Ey el Captain fue eso! ¡Ey el terminal fue eso! ¡Ey el LP pues no! ¡Ey el equipo! ¡Es la esta que es! ¡Hay alguien que no autoderezas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!